ahora en octubre vive la experiencia digital expo textil perú digital 2021 del 25 al 30 de octubre a través de la plataforma web www.megafip.pe expo textil una plataforma virtual moderna y sencilla para que toda la cadena textil confecciones cuero y calzado puede interactuar con clientes potenciales compradores distribuidores comercializadores y fabricantes a través de canales como email whatsapp skype zoom google meets entre otros muestra y ofrece tus productos o servicios posicionate en el mercado no te quedes afuera expo textil perú digital una nueva forma de hacer negocios y